En la pista, lote número 101, son 5 hembras de levante, peso total para ellas es de 570 kilos, su promedio para cada una es de 114 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, a base es de 7 mil pesos por kilo, pesadas a las 8 y 49 de la mañana, lote número 101. Gracias.